Ven amorcito lindo, mi adoración Cuéntame que te pasa, mi dulce amor Celos, malditos celos, porque me matan si no hay razón Dios sabe que te quiero, que solo tuyo es mi corazón La pena me mata, porque sufro por tu querer Amor de mi alma, ni por qué tanto padecer Solo quisiera decirte cuánto te quiero, te adoro No quiero verte llorando, no quiero verte sufrir Porque te quiero tanto, que al ver rodar tu llanto Me siento morir Música La pena me mata, porque sufro por tu querer Amor de mi alma, ni por qué tanto padecer Solo quisiera decirte cuánto te quiero, te adoro No quiero verte llorando, no quiero verte sufrir Porque te quiero tanto, que al ver rodar tu llanto Me siento morir Música 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 Música